Hoy estamos muy contentos en esta celebración El MAC con 70 años, nivel en educación Todos nuestros estudiantes nos dejan muy orgullosos Directivos y docentes los saludan amorosos Un lugar para crecer, aprender y ser feliz 70 años trabajando, cumpliendo esta directriz La familia caroísta es perfecta en esencia Se cumplen 70 años educando en la excelencia El libro de Hijo Bonito, el libro de Hijo Bonito El libro de Hijo Bonito, el libro de Hijo Bonito Si viva mi corazón, llenito el amor está Cantando esta toma para ustedes saludar Hoy es nuestro cumpleaños, felices nos celebramos Compañeros, caroísta, celebran tus hermanos Hoy se los puedo decir, el tiempo se lo demuestra Es el mejor por ello que existe en el planeta Con esta ya me despido, a todos un fuerte abrazo Y gracias por escucharnos, dichosos que aquí nos vamos En otra celebración volvemos a probar Felices en familia y con Dios en nuestro hogar ¡Gracias!